El estadio de Hanover ha tenido que ser evacuado tras encontrar una maleta sospechosa. El amistoso que iba a disputarse entre Holanda y Alemania ha sido suspendido. Además, tras la masacre de París, el Estado Islámico ha hecho público un vídeo en el que amenaza con nuevos atentados en Roma, en Al-Andalus, en referencia a España y en el corazón de Estados Unidos, en Washington. Lo vemos ya en las 5 W. Escalofriante mensaje del yihadismo islámico. Se van a glorían de la sangre inocente derramada en París y a las pocas horas anuncian cuáles serán sus próximos ataques una vez hayan conquistado Francia. Lo hacen cuando estamos más vulnerables, con las heridas abiertas de más de 130 muertos y más de 300 heridos en la matanza indiscriminada de la capital francesa. Con uno de los líderes de los comandos que perpetraron la carnicería a un desaparecido y un segundo fugado y con el cerebro de la trama en paradero desconocido. El Estado Islámico sigue aterrorizando a Occidente. En el vídeo desgrana sus próximos objetivos Roma, centro de la cristiandad universal y sede del Vaticano. Al-Andalus, reclamación histórica de la espiritualidad musulmana desde su expulsión por los reyes católicos en 1492 y Washington, capital del mundo libre y centro financiero y militar de Occidente. Lo hacen además con la vaporosidad que les confiere no ser un Estado reconocido, sino una organización terrorista cuyas células están infiltradas en nuestras sociedades. Hoy el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha exigido un acuerdo a gran escala con Estados Unidos y que se les corte la financiación. Por su parte, Francia ha apelado al artículo 42.7 de la Unión Europea, en el que se obliga a los Estados miembros a acudir en ayuda de cualquiera de los Estados que haya sufrido un ataque. Los fanáticos no esconden sus intenciones. Quieren conquistar Occidente, eliminar a los judíos y a los cristianos, a los que denominan infieles, y para ello tienen dos armas, el terror y la demografía. A través de los flujos migratorios se instalan en nuestras sociedades que posteriormente invaden con la alta natalidad que les caracteriza. Sexta W, ¿por qué quiere el Islam conquistar Occidente? Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Beatriz. Decía Ortega y Gasset, no sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa. La conquista de Occidente por el Islam no está cifrada en los acontecimientos de hace tres décadas, ni en los errores políticos y militares cometidos desde entonces y hasta hoy por las naciones de la cristiandad, como ellos nos denominan. Eso es solo el combustible circunstancial que alimenta la vieja aspiración de reconquista de Occidente por parte de esa nación espiritual que es el Islam, que por encima de sus pendencias civiles internas es el anhelo común de todos ellos. Hace más de cinco siglos fueron expulsados definitivamente de Europa, tras haberla dominado después de la caída de Constantinopla y hasta la toma de Granada por los reyes católicos, justo en el momento en el que Mehmed II, el sultán de los dos continentes, se disponía a abrevar sus caballos en el Tíber. Dominaron el este de Europa, atravesaron los Balcanes, hicieron suyo el Adriático y todo el piélago del Mediterráneo de Levante a Poniente. Ellos no lo han olvidado, nosotros sí, ellos están dispuestos a luchar por reconquistar la Europa que les expulsó con la espada y con la cruz. Y nosotros nos limitamos a darles la bienvenida, porque somos muy, pero que muy buenos, muy tolerantes y muy, pero que muy integradores. Tanto que a la yihad solo respondemos con lágrimas, ositos de peluche, flores, velitas y minutos de silencio. La juez de los ERE, María Ángeles Núñez Bolaños, ha abierto diligencias contra los expresidentes de la Junta, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, y otros 50 altos cargos de la Junta de Andalucía. Les imputa un delito de prevaricación administrativa. La juez considera que desde el año 2000, la Junta venía utilizando las transferencias de financiación de manera ilegal, incluyéndolas igualmente de manera ilegal en los presupuestos anuales. Tensión entre las bases y los máximos dirigentes de Podemos. Los últimos fichajes, entre los que se encuentra una premiada actriz o el juez encargado de presidir el caso Nos, no logran desviar la atención de llamativas bajas, como la del juez Javier Pérez Rollo o el ex vocal del Poder Judicial, José Manuel Gómez Benítez, anunciada recientemente a bombo y platillo por los de Iglesias. Además, los dirigentes del Sindicato Andaluz de Trabajadores, Juan Manuel Sánchez Gordillo y Diego Cañamero, también se dan de baja. Charlaremos con este último sobre los motivos de su renuncia. La Mesa del Parlamento ha recibido este martes el edicto del Tribunal Constitucional que suspende la resolución de inicio del proceso hacia la independencia de Cataluña. En el mismo se advierte a las autoridades catalanas y, entre ellas, a los miembros de la Mesa, sobre las consecuencias que podrían tener incumplir la suspensión de la resolución. La socialista Carme Chacón ha acusado al presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas, de poner a Cataluña en ridículo. El problema es que me da pena que pongan en esta situación de ridículo a Cataluña. El otro día ver cómo Artur Mas arrastraba la institución de la presidencia de la Generalitat. ¿Esto qué es? ¿Una rifa? ¿Una subasta de la presidencia de la Generalitat? Un terremoto de 6,5 grados en la escala Richter ha golpeado hoy a la isla griega de Lefkada, dejando al menos dos muertos. Se trataría de una mujer de 60 años que falleció al derrumbarse la pared de su casa por el impacto de una roca que se desprendió de una montaña. Además, otras cuatro personas heridas están ingresadas con diferentes pronósticos. Y la revista satírica Charlie Hebdo, objeto del primer ataque yihadista en París el pasado mes de enero, regresa mañana a los kioscos con una portada dedicada a los atentados del pasado viernes. El titular reza, ellos tienen armas que se jodan, nosotros tenemos champán. Y la ilustración que firma la dibujante Coco muestra a un hombre en actitud festiva, botella y copa de champán en mano con el cuerpo repleto de agujeros de bala. Juanma, en los deportes, ¿qué sabemos de esa última hora? Esa evacuación del estadio en Hannover y suspensión del partido. Sí, todo sigue marcado, ¿qué tal, Beatriz? Por esa última hora, desde Alemania han suspendido el partido amistoso que iba a enfrentar a la selección alemana con la selección holandesa. Recordamos que ayer también se suspendió el partido amistoso que iba a disputar la selección española en Bélgica. Ahí estamos viendo precisamente la salida del país europeo de los internacionales españoles. Como decimos, el HD y Stadium de Hamburgo, de Hannover, perdón, ha visto cómo se suspendía el partido. Inicialmente se había dejado que entrasen los espectadores, pero finalmente han sido evacuados por una maleta sospechosa, que ya podemos avanzar, según la prensa inglesa. Según la prensa inglesa, era una falsa alarma y estaba vacía. Poco a poco se van conociendo más detalles sobre la vida de Salah Abdesalam. Según fuentes del Ministerio del Interior austriaco, Abdesalam, fue parado en un control rutinario de carretera en la entrada de Austria desde Alemania el pasado 9 de septiembre. Cuando pasan pocos minutos, en concreto 7 de las 8 de la tarde, continúa desaparecido. Fuentes policiales y de la inteligencia francesa han confirmado, además, que podría haber otro terrorista fugado. Siguiendo el curso de las investigaciones está Juan Ernesto Flüger. Flüger, ¿qué sabemos del operativo? Hola, buenas noches. Bueno, pues de momento lo más importante es que el hermano de Salah Abdesalam, Mohamed, ha salido en varios medios de comunicación, pidiendo, en medios de comunicación franceses, pidiendo a su hermano que se entregue a la policía. En Alemania se han producido dos nuevas detenciones, se eleva ya a 7 el número total de detenidos, y Francia, la policía, la fiscalía francesa, ha confirmado que ya son 117 de los 129 víctimas de los asesinatos, de los crímenes del viernes pasado, las que se han identificado con nombres y apellidos y comunicados a sus países de origen y a sus familias. Y como bien decías, confirma la fiscalía francesa que hay un segundo terrorista que está siendo buscado, no al nivel de Salah, que sigue siendo el más buscado de Europa en estos momentos, según Europol, sino que como colaborador subsidiario a las gestiones y organización que hizo este integrista. Flüger, eso respecto al operativo que se lleva a cabo para encontrar a los terroristas, ¿pero qué sabemos de ese atentado frustrado, ese intento de atentado frustrado en el metro de Londres? Bueno, pues parece que Cameron, el otro día, cuando hablaba de que en 7 meses se habían desmontado 6 atentados, habían frustrado 6 atentados en Londres, en Inglaterra, en el conjunto de Inglaterra, no estaba tirándose un farol, y es que resulta que nos ha confirmado la policía inglesa, desde sus órganos de comunicación de prensa, que ha habido dos posibles artefactos explosivos detectados en los accesos a los metros de Londres. No han dado información exacta de la ubicación para no alertar ni crear un miedo, sensación de miedo en la población, pero parece ser que se confirman que esos dos explosivos estaban intentando ser introducidos sin activar dentro del metro de Londres. Gracias, Flüger. Cualquier novedad nos pides paso. Gracias y buenas noches. Buenas noches, gracias. Las noticias sobre los terroristas de París se siguen conociendo a la vez que las consecuencias de los atentados, mientras que el partido amistoso en Hannover ha tenido que ser suspendido, igual que lo fue el de ayer entre España y Bélgica, lo fue suspendido ayer el de España y Bélgica, está previsto que se siga celebrando el partido en Reino Unido. En cuanto al terrorista, bueno, pues Wembley se acogerá el partido, ha confirmado la presencia David Cameron, también el príncipe Guillermo, en España este sábado también se jugará el clásico y la delegada del gobierno ya ha anunciado que más de mil personas estarán encargadas de la seguridad, registrarán hasta los bocadillos. El primer ministro británico David Cameron asistirá al partido para solidarizarse con las víctimas de los atentados de París, una confirmación que llegaba tras la ratificación de la presencia en las inmediaciones del estadio de Bruselas del terrorista fugado Abdeslam Salah. Según fuentes de la investigación, Salah tenía pensado atentar en el estadio del rey Balduino. Hoy además hemos tenido acceso a un vídeo en el que grabaron al terrorista fugado sonriendo minutos antes de la masacre en París, muy cerca del estadio de Saint-Denis. Jornada muy intensa en cuanto a novedades en las investigaciones de los asesinatos de París. Este mismo martes conocíamos imágenes de Salah Abdeslam, uno de los terroristas huidos, paseando tranquilamente por uno de los distritos parisinos donde tuvieron lugar los atentados el día antes de la masacre. Por otro lado, en uno de los escondites de los asesinos, en el Hotel Alphorville, también en París, las autoridades han hallado varias jeringuillas y tubos de intubación con ADN, aunque de momento se desconoce si fueron usadas para fabricar los cinturones explosivos o para consumo de drogas. Sí, se ha podido confirmar que el pasaporte hallado junto al cadáver de uno de los yihadistas pertenecía a un soldado de Al-Assad muerto. Ahora se investiga si el documento fue recuperado o fabricado a partir de una identidad verdadera. Por último, otro dato escalofriante salía en las últimas horas a la luz. Un cómplice de los terroristas tuiteó desde París durante los ataques. El tuit más llamativo no tiene texto, pero sí una foto tomada desde un tejado donde se ve el café con Poir Voltaire, donde tuvo lugar la inmolación de uno de los fanáticos. Los islamistas amenazaron hace ya ocho años con atacar Bataclan. Un grupo de fanáticos musulmanes encapuchados amenazaron a los guardias de seguridad de la puerta de la sala de conciertos advirtiéndoles de que pagarían las consecuencias de sus actos por celebrar un acto a favor de los sionistas. Saben que nosotros, con todos los que están detrás de nosotros, no serán capaces de tener mucho tiempo. Es lo que querían decirle a la dirección de Bataclan. Por eso, yo voy a continuar. Saben que es una cosa que continúa. No menos escalofriante es este otro vídeo al que le vamos a mostrar en el que los yihadistas, tras los ataques del pasado viernes en París, deshojan su hoja de ruta para conquistar Occidente. Una vez conquiste en Francia, continuarán por Roma, Al-Ándalus y Washington. No! Tenemos conexión telefónica con Mohamed El-Gaidouni, presidente de la Unión de Comunidades Islámicas en Cataluña. Les saludamos ya, señor Gaidouni. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Acabamos de ver un vídeo en el que el Estado Islámico amenaza con perpetrar nuevos atentados en Roma, en España y en Estados Unidos. El-Gaidouni, presidente de la Unión de Comunidades Islámicas en Cataluña, presidente de la Unión de Comunidades Islámicas, usted como miembro y portavoz de la comunidad musulmana, ¿cómo explica que sus hermanos en la fe se nieguen a integrarse en las sociedades de acogida, exijan que aceptemos sus costumbres, que acatemos sus normas? Por ejemplo, sin ir más lejos, si usted estuviera aquí de manera presencial en Plató, yo me habría tenido que poner un velo. ¿No debería ser al revés? ¿No deberían ser ustedes quienes se adaptasen a nuestras costumbres? A ver, estamos hablando aquí de cosas diferentes. Una cosa son los costumbres y la otra es el aspecto cultural y el aspecto religioso. Cuando se habla de un ciudadano musulmán, el ciudadano musulmán debe adaptarse a la realidad cultural de la sociedad donde vive. Siempre y cuando ciertas prácticas no chocan contra su propia fe. Por ejemplo, nunca será como indicio de integración si un musulmán toma alcohol o no, o bebe carne de cerdo o no, porque sabemos de que son indicios o son prácticas que chocan contra su propia fe. Y por lo tanto, no podemos ir diciendo de que para que un musulmán sea integrado en la sociedad debe acudir a prácticas semejantes o que una musulmana, para que sea integrada en la sociedad, entonces debe acudir a ciertas prácticas, a lo mejor chocan con su práctica religiosa. Señor Gaui Duní, pero si yo, por ejemplo, voy a cualquiera de los países en los que se profesa la fe musulmana, yo sí que tengo que adaptarme a sus costumbres, ponerme el velo, aunque yo sea cristiana, y a lo mejor para mí también eso es una falta de respeto hacia mi religión. Pero nadie le obliga a poner un velo y visita, por ejemplo, yo no puedo hablar de otras realidades culturales que nunca he visitado, pero sí le puedo decir que si acude, por ejemplo, o visita Marruecos, va a saber que hay más chicas marroquíes sin velo que chicas marroquíes con velo. Y por lo tanto, si usted pone un velo en Marruecos, es porque usted quiere ponerlo. Nadie le va a obligar, para que pueda entrar a Marruecos, debe usted poner un velo. Pero no hablemos de Marruecos, hablemos, por ejemplo, de Arabia Saudí. En Arabia Saudí, por supuesto, que se obliga a ponerse velo. Arabia Saudí no tiene la legitimidad de representar ni a la confesión musulmana, ni a los musulmanes de todo el mundo. Por otra parte, me gustaría preguntarle, ¿qué tiene que decir ante la permanente reivindicación por parte del mundo musulmán de Al-Ándalus? ¿Coincide usted con que es territorio que les pertenece? Pero esto es lo que volveré a decir lo mismo. Que salen unos cuantos chiflados en las redes diciendo barbaridades o cometiendo barbaridades como las que se han cometido el día 13 de noviembre en París, no quiere decir que esto forma parte del pensamiento de la mayoría absoluta de los musulmanes en todo el mundo. Usted ha dicho que en Europa hay imanes que desconocen la realidad occidental. A su juicio, entonces, ¿qué debería hacer Occidente con estos imanes? ¿Está insinuando que las mezquitas en Europa son un centro de radicalización de muchos musulmanes, aunque no sean todas? ¿Sí que algunas lo reconoce? Lo he comentado, una mezquita como institución nunca puede ser un centro de radicalización, porque con sí misma son las personas, son las que pueden predicar radicalismo. Por eso hemos dicho que para radicar al radicalismo, no solo tenemos que acudir a las aproximaciones de seguridad solamente. Seguridad es necesaria, seguro. Es suficiente, imposible. Por eso siempre estamos pidiendo a que se hagan políticas que puedan integrar, primero, al conjunto de los musulmanes en las sociedades abiertas europeas, y segundo, tener en cuenta todo lo que se está llevando a cabo dentro de las mezquitas, y uno de ellas es la educación de los niños y niñas musulmanes para que puedan llevarse dentro de los lugares de culto una enseñanza, primero, abierta, segundo, compatible con los valores de sociedades abiertas europeas, y tercero, que tenga en cuenta la realidad cultural social de la sociedad de acogida. Señor Gauduní, dice usted que las mezquitas nunca pueden ser centros de reclutamiento, pero no lo piensan así la mayoría de agencias de seguridad internacionales, que apuntan a que es uno de los focos donde se forman muchos de estos yihadistas radicales. A ver, nosotros diferenciamos entre dos cosas importantes. Una cosa es la figura del imán, la persona que se encarga de llevar a cabo las oraciones, y la otra es la institución como institución y como mezquita. De todas maneras, si se detecta alguna práctica extremista, será la persona que está contratada al cargo de llevar a cabo el aspecto o la confesión religiosa dentro de la mezquita. Y de todas maneras, cualquier medida se debe tomar con esta persona o estas personas, y no contra la institución que es la mezquita. Señor Gauduní, gracias y buenas noches. Vale, muy buenas noches. El primer ministro británico, David Cameron, ha asegurado que terminaremos con el Estado Islámico como ya hicimos con Hitler. El jefe del gobierno recordó una frase del ex primer ministro de ese país, Churchill, en la que afirmaba que por más larga y dura que fuera a ser la fatiga, el Reino Unido nunca entraría en negociaciones con Hitler. Es esa, dice David Cameron, la misma resolución que derrotará este terrorismo para asegurar que los valores en los que creemos, los valores que defendemos, prevalezcan otra vez. Por muy largo y duro que sea el trabajo de la nación británica, nunca entraremos en negociaciones con Hitler. Y esa misma determinación de derrota al terrorismo y de asegurar los valores en los que creemos y los valores que defendemos, al final volverán a prevalecer. No puede decirse que no tengamos responsabilidad en lo que está ocurriendo en 2015. Palabras del ex primer ministro británico, Tony Blair. Por supuesto, no se puede decir que aquellos de los nuestros que eliminaron a Saddam en 2003 no tienen ninguna responsabilidad por la situación en el año 2015. La Francia ha bombardeado por segundo día consecutivo la localidad siria de Raqqa, la autoproclamada capital del Estado Islámico y uno de sus bastiones en el país en respuesta a los atentados perpetrados el viernes pasado. En el ataque han participado un total de 10 aviones y han sido destruidos un centro de comando y un centro de entrenamiento. Y Rusia ha lanzado este martes un ataque masivo con bombarderos estratégicos y misiles de crucero contra posiciones del Estado Islámico en Siria. Ha ocurrido pocas horas después de confirmar que una bomba causó el siniestro del avión ruso que se estrelló en Egipto con 224 pasajeros. Más de dos semanas después del peor siniestro aéreo de la historia de Rusia, Moscú ha admitido por primera vez que la catástrofe del Airbus A321 fue un atentado, una tesis que defendían casi desde el principio los servicios de seguridad tanto británicos como americanos. Durante la cumbre del G20, el presidente ruso Vladimir Putin ha dado las claves que a su juicio ayudarán a acabar con el Estado Islámico. Aboga por un pacto a gran escala con Estados Unidos y por cortar toda fuente de financiación a los terroristas y ha mostrado a sus colegas imágenes espaciales y tomadas por aviones en las que se ve claramente qué volumen tiene el comercio ilegal de petróleo y sus derivados. Os iremos a buscar al fin del mundo y allí os mataremos. Palabras de Putin tras confirmarse el atentado del Sinaí. El presidente ruso ha sido uno de los principales protagonistas de la cumbre del G20 en Turquía. Vladimir Putin ha hecho hincapié en la necesidad de aunar esfuerzos proponiendo varias medidas. Pacto con Estados Unidos. El mandatario ha recalcado que Rusia necesita del apoyo de Arabia Saudí e Irán en la guerra contra el terrorismo para que esta adquiera un carácter irreversible y muy especialmente la de Estados Unidos, con quien busca un pacto a gran escala. Cortar la financiación. Rusia también ha puesto ejemplos de la financiación de terroristas por individuos de 40 países, incluidos del G20. Putin ha subrayado la necesidad de prevenir la venta ilegal de crudo para que los terroristas no reciban ingresos del petróleo y sus derivados. Colaboración con la oposición siria. Al término de la cumbre, además, el mandatario ruso ha anunciado que parte de la oposición siria estaría dispuesta a combatir al Estado Islámico con apoyo aéreo de Moscú. Los 28 miembros de la Unión Europea han aceptado la petición formal de Francia de ayuda y asistencia tras los atentados de París. El artículo 42.7 establece que si un Estado miembro es objeto de una agresión armada en su territorio, los demás Estados tendrán la obligación de prestarle ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance, de conformidad con el artículo 5 de la Carta de Naciones Unidas. Básicamente y unánimemente lo que hemos decidido es apoyar esa petición que está basada en el artículo 42.7 del Tratado de la Unión y que consiste fundamentalmente en prestar ayuda y asistencia a un país que ha sido agredido, como así se ha reconocido, de una manera especialísimamente dura en su propio corazón, en la corazón de su capital. ¿En qué situación está España? El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha afirmado que España no tiene pensado bombardear el Estado Islámico y sin embargo Francia ha invocado el artículo 5 de la Carta del Atlántico según la cual todos los miembros de la OTAN, a requerimiento de un miembro que haya sido atacado, tienen la obligación de defender militarmente a este país hasta que se restablezca la seguridad en la zona del Atlántico Norte. Eso respecto a la OTAN. Pero si nos fijamos en el Tratado de la Unión Europea, también España se compromete individualmente y a través del Euroejército a la defensa militar del Estado miembro agredido. Lo hace en virtud del artículo 42.7 del que les hablábamos, según el cual es de obligado cumplimiento la defensa conjunta del territorio europeo. Máxime para España, que desde su fundación juega un papel importante en la estructura militar de la Unión Europea. Por último, el reglamento del Consejo de Seguridad de la ONU considera que un ataque a uno de sus miembros debe ser contestado por una respuesta proporcional que vincula todos los países firmantes entre los que se encuentra España. De vuelta en España, la juez de los ERE, María Ángeles Núñez Bolaños, ha abierto diligencias contra los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, José Antonio Griñán y otros 50 altos cargos de la Junta. Les imputa un delito de prevaricación administrativa. Para conocer más detalles de esta información, conectamos ya con la redacción. María Durán, muy buenas noches. ¿Qué sabemos? Buenas noches, Beatriz. Pues, como decías, la sustituta de la juez Mercedes Alaya, en el caso de los ERE fraudulentos de Andalucía, ha decidido abrir diligencias previas contra los expresidentes Chávez y Griñán y contra otros 50 altos cargos o actuales cargos también de la Junta de Andalucía. Esto va a ser posible gracias al denominado procedimiento específico y es que, como decías, les imputa a todos ellos un delito de prevaricación administrativa. Núñez Bolaños considera que se manipularon los presupuestos de la Junta para ocultar supuestas transferencias ilegales. Todo ello con el conocimiento, supuestamente, de estas más de 50 personas y todo ello para ocultar subvenciones que se utilizaban para pagar transferencias ilegales a las empresas involucradas en la trama. Gracias, María. Si se produjera cualquier novedad, nos pides paso y nos lo cuentas. Gracias. Más asuntos. Metro pondrá en circulación 132 coches más en periodo de hora punta. La medida se pondría en marcha en caso de que el Ayuntamiento active el escenario 2 del protocolo de contaminación, que comporta la prohibición de aparcar en el centro de la ciudad, además de otras posibles restricciones al tráfico de vehículos privados. Se incrementará en 80 coches la circulación durante cada una de las horas punta de la mañana y en 52 coches durante cada una de las horas punta de la tarde, por lo que habrá 42.000 plazas más disponibles. Un anuncio que llega tras la decisión de los trabajadores de metro de desconvocar los paros anunciados para mañana miércoles y pasado jueves. Sin embargo, exigen a los trabajadores de metro reducción de jornada y más sueldo. Los sindicatos tenían previsto restringir el servicio del suburbano en las horas de máxima afluencia de los viajeros. Desde las 7 de la mañana hasta las 9 y de 6 a 8. Para ese periodo de tiempo se habían establecido unos servicios mínimos del 59% sobre el número de trenes que habitualmente circulan, pero finalmente no va a ser necesario. Las idas y venidas en las listas de Podemos para las elecciones generales están causando un verdadero tsunami en la formación. Las que Pablo Iglesias denominó como balas de oro en la recámara le están saliendo por la culata. El último fichaje estrella ha sido el del magistrado Juan Pedro Illanes, encargado de juzgar el caso NOS y por tanto de resolver el futuro judicial de la infanta Cristina y de su marido Iñaki Urdangarín. En la comunidad valenciana también hubo novedades de última hora. La actriz Rosana Pastor, ganadora de un Goya en el año 1995, será la número 4 por Valencia de la lista conjunta que presentan Podemos y Compromí. Estos anuncios in extremis pretenderían paliar la estampida protagonizada por el juez Javier Pérez Rollo así como por el ex vocal del Consejo General del Poder Judicial, José Manuel Gómez Benítez. La situación de Podemos en Andalucía es de auténtico polvorín. Para hablar de todo ello tenemos conexión con uno de los protagonistas, se llama Diego Cañamero, ex portavoz nacional del SAD, el sindicato andaluz de trabajadores y miembro de una corriente dentro de Podemos llamada Utopía y Dignidad. Señor Cañamero, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué ha pasado con las listas de Podemos en Andalucía? Tanto Teresa Rodríguez como usted se han mostrado contrariados. Han llegado a afirmar que la dirección de Pablo Iglesias ha impuesto a su gente. ¿Qué tiene que decir? Bueno, nosotros tenemos que decir que la lista de Utopía y Dignidad, llevamos 30 miembros de los 70, componen todas las listas de Andalucía. Es decir, nosotros se ha respetado el primero por Jaén, en cuatro provincias vamos los segundos, en cinco provincias, los terceros, los cuartos. Es decir, que hemos visto una lista de integración en Andalucía. Y por nuestra parte no tenemos ningún problema en ese aspecto. Otra cosa distinta es que no nos haya gustado que las listas hayan sido únicas a nivel de todo el Estado, con lo cual no se han acercado a las provincias, a los territorios, donde la gente fuera conocida con más detalle los candidatos o candidatas que se presentaban. Pero independientemente de ese problema, que está solucionado por nuestra parte, nosotros estamos integrados en Andalucía, vamos a hacer campaña, pensamos que Pablo Iglesias en estos momentos es el mejor candidato para liderar el gobierno del Estado español, y por lo tanto estamos apoyando desde Andalucía esta candidatura de Pablo Iglesias. Usted ha dicho hoy que no tenía intención de formar parte de las listas de Podemos al Congreso de los Diputados para el día próximo 20 de diciembre. Sin embargo, su compañero Sánchez Gordillo sí tenía esa intención. Dicen muchas fuentes que en la dirección del partido no veían con buenos ojos su incorporación. No, nosotros hemos liderado esta candidatura autopilidad para darle fuerza, para darle prestigio, pero ya nosotros de antemano habíamos decidido de no presentarnos en estas elecciones a nivel de Madrid. Hay que tener en cuenta que nosotros somos una organización netamente de Andalucía, de este territorio. De hecho, hay dos parlamentarias de la CUT, de esta corriente, que es Mari García Bueno y Libertad Benite, que forman parte de Podemos en Andalucía, y que para las próximas elecciones autonómicas en Andalucía, pues nosotros participaremos activamente en Podemos de Andalucía. O sea, usted dice que lo hacían un poco de manera simbólica, pero quien sí será el candidato será el activista del SAT, Andrés Bódalo, como número uno por Jaén, pero que está condenado por delito de atentado y falta de lesiones al exteniente de alcalde de Jodar. ¿No cree que no es una buena carta de presentación a alguien condenado por delito de atentado, es decir, por agredir a un miembro del PSOE? Bueno, las cosas se dimensionan mucho a nivel de publicidad y de la prensa. Eso fue una lucha en Joda, en un pueblo de los estadios habitantes, que fundamentalmente estaban luchando por trabajo y por que quiten los jornales para que la gente pueda encobrar el servicio agrario. Hubo una sentada en la puerta del ayuntamiento y el alcalde, o el teniente alcalde, empezó a entrar dentro del ayuntamiento con esta concentración de sentada en la puerta, con lo cual parece que picó a alguna gente y hubo un resirraje, pero eso no tiene mayor importancia. Eso es como un equipo de espulgo cuando hay un poquito de agresividad en el campo, pero después, una vez que termina ya el partido, se dan las manos a los jugadores. Pero yo creo que esto se dimensiona demasiado. Y los jueces, que no viven estas realidades, y a lo mejor a este candidato nuestro, lo que es a Bódalo, y una persona muy vinculada a los movimientos sociales, el tema sindical, pues parece que hay un poco de persecución contra él y contra los vivientes del Estado, en su momento. Perdone, señor Cañamero, ¿no tiene importancia que a uno le condenen por un delito de atentado y falta de lesiones y que forme parte de una lista electoral? ¿Piensa usted qué dirían si no fuera la formación con la que ustedes concurren, si fuera, por ejemplo, el Partido Popular o el Partido Socialista? ¿Qué dirían ustedes? Mira, nosotros somos un sindicato totalmente pacífico, que llevan unos 40 años ejerciendo el pacifismo, porque creemos en la lucha pacífica. Estamos totalmente en contra de toda la violencia. Pero una cosa es estar en contra de la violencia y otra cosa es un rift y rastre que puede ocurrir en un momento determinado y eso se dimensiona públicamente, se dimensionan los juicios, hay intereses partidistas, hay que tener en cuenta que hay una acusación particular del PSOE de ahí para que Andrés no sea candidato, que todo se ha dimensionado. Pero Andrés es una persona totalmente pacífica, es un dirigente obrero y creo que va a ser el próximo diputado de Jaén en las Cortes de Medellín. Señor Cañamero, ha dicho usted hace un instante que le sigue gustando mucho Pablo Iglesias, pero le está gustando la trayectoria. ¿Cree que sigue siendo ese líder político que hace unos meses usted defendía que era el que necesitaba España para defender a la clase trabajadora o le ha defraudado con el paso del tiempo? Creo que Pablo Iglesias tiene que recuperar el discurso de las europeas. Ese discurso enamoró a toda la gente, a toda la gente pobrecita, a la mayoría de la población y ese es el discurso que tenemos que recuperar porque es el discurso del cambio, acabar con los viejos, con la corrupción y sobre todo plantear una sociedad de justicia, que es lo que pide hoy la población. Es decir, desde las europeas le ha defraudado porque si tiene que recuperar ese discurso es que lo ha perdido por el camino. No es que lo haya perdido. Quizás, porque todo el mundo cuando empieza en política por cometer errores y cometer errores, evidentemente nadie es cario, yo, bajo mi modestia, hay que recuperar, Podemos en su conjunto tiene que recuperar el discurso de las europeas, el cambio, acabar con lo viejo, abrir un proceso constituyente, acabar con la corrupción y demostrar que hay partidos que surgen del pueblo y que trabajan para el pueblo y que defienden al pueblo en su conjunto, a la mayoría de la población. Estamos hablando de campesinos, de autónomos, de pequeñas empresas, de trabajadores, de pensionistas, de estudiantes, de intelectuales, estamos hablando de la población en su conjunto y eso, esa idea de Podemos, de la europea, es lo que hay que recuperar con mucha fuerza. Señor Cañamero, pues a ver si Pablo Iglesias le hace caso. Muchas gracias por haber atendido los micrófonos de este informativo. Gracias y buenas noches. Gracias a vosotros, Pablo. La mesa del Parlamento ha recibido hoy el texto del edicto del Tribunal Constitucional que suspende la resolución de inicio del proceso hacia la independencia de Cataluña y en la próxima reunión valorará si presenta alegaciones o no. Según fuentes del Parlamento, la mesa, que ha mantenido esta mañana una reunión ordinaria, no ha entrado todavía a debatir el texto y se ha limitado a tomar nota de que lo ha recibido. Para la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, queda absolutamente claro que Mas no está legitimado para dar más pasos y le reclama otras opciones para investidura. Yo creo que el presidente en funciones de la Generalitat tiene otras opciones y yo le pido que las estudie, que se separe de los antisistemas, que se separe de esa deriva independentista y de desobediencia. Por su parte, Karma Chacón considera que Artur Mas pone en ridículo a Cataluña. El problema es que me da pena que pongan en esta situación de ridículo a Cataluña. El otro día ver cómo Artur Mas arrastraba la institución de la presidencia de la Generalitat. ¿Pero esto qué es? Esto es una rifa, una subasta de la presidencia de la Generalitat. El mejor antídoto contra el separatismo es que Ciudadanos gane a Convergencia el próximo día 20 de diciembre en las elecciones generales. Así lo cree su líder Albert Rivera, quien considera que es la mejor manera de hacer descarrilar al proceso separatista, ya que no hay nada más catalán y español. Dice que Ciudadanos. A veces en política hay que mojarse y escoger lo menos malo. Y desde luego lo menos malo hoy estoy convencido es defender nuestro modelo de vida y atacar aquellos intereses de aquellos que financian de aquellos que le lavan el cerebro a nuestros jóvenes de aquellos que están organizados para destruir nuestra unificación europea. Así que estoy convencido que la ONU es el marco donde podemos actuar que Europa tiene que estar unida y que la OTAN tiene que tomar decisiones conjuntas que nadie haga la guerra por su cuenta. El catalanismo radical en la enseñanza balear vuelve a dar muestras de intransigencia. En esta ocasión la víctima ha sido un alumno un estudiante de 13 años que fue amonestado por escrito por su profesora de catalán por decir en clase viva España viva el rey. Este hecho sucedió en el Instituto de Educación Secundaria Baltasar Porcel de Andrach según denuncia el grupo Accio Balear en un comunicado. Ocurrió el pasado 16 de noviembre el joven alumno tuvo una pequeña disputa con su profesora de lengua catalana motivada por su imposibilidad de aprobar dicha asignatura ante la falta de recursos por parte de la docente. Después de un intercambio de palabras el alumno le dijo tendré que ir a Cataluña a estudiar catalán ante la imposibilidad de aprenderlo aquí. Tras esto también dijo en voz baja viva el rey y viva España palabras por las que fue amonestado por escrito. Y en los deportes Juanma abríamos el informativo con esta noticia de última hora el estadio del Hannover ha sido evacuado el partido amistoso entre Holanda y Alemania ha sido suspendido cuéntanos. Sí, vamos a ver es la última hora sigue la alarma en Europa en torno al yihadismo a este terrorismo que sigue aterrorizando también al fútbol estamos viendo el estadio del Hannover donde se iba a disputar a las 9 menos cuarto en apenas unos minutos el encuentro amistoso entre Alemania y Holanda hay que decir que a este mismo partido iba a asistir Angela Merkel y se ha encontrado una maleta sospechosa los medios y cuerpos de seguridad alemanes han considerado que era mejor evacuar el estadio que no había que correr riesgos y podemos decir eso sí, ahora mismo que la maleta parece estar vacía y que el peligro era no era más por suerte que una falsa alarma también fue suspendido ayer ese partido que debería disputar la selección española en Bélgica esta misma tarde estamos viendo la salida de los internacionales españoles desde Bélgica en dirección a España han sido hasta cacheados uno a uno debido a las medidas de seguridad que ahora mismo hay en Europa y esta mañana como decimos han llegado ya a España después de que el partido fuera suspendido por la amenaza de un terrorista que vamos a ver justo a continuación este es ahora mismo el hombre más buscado en Europa ya hemos hablado de él precisamente en este informativo estamos viéndole pasar por las inmediaciones del estadio de Saint-Denis un día antes de los atentados con esta enigmática sonrisa bueno pues según el diario Lesois fue visto ayer antes de en el mismo estadio en el Rey Balduino en donde debería disputarse hoy este encuentro y por eso los medios de seguridad belgas consideraron que debían suspenderse sin embargo del Bosque la ciudad del español ha hablado hoy al aterrizar en España y ha dicho que no veía tal peligro vamos a escucharla bueno nosotros estábamos deseando jugar el partido para nosotros era el último partido de este año y era conveniente que lo jugáramos pero bueno yo creo que los motivos de seguridad debían de ser muy fuertes para suspenderlo no por medio de un asunto yo creo que estábamos tranquilos estábamos en la noche no había ningún problema y si se intentó acelerar al máximo el regreso pero bueno no era fácil hacerlo y hemos salido cuando hemos podido bueno pues ahora después de que se hayan suspendido estos dos partidos y de que corra esta alarma muchos se preguntan si el siguiente encuentro sobre el que el terrorismo podría los terroristas podrían fijar su mirada sería el próximo encuentro en el Bernabéu el Madrid-Barça el próximo sábado el tercer evento deportivo más visto en todo el mundo ayer estuvo en punto pelota Miguel Cardenal el secretario de Estado para el Deporte el presidente del CSD y nuestros compañeros le preguntaron si había peligro en acudir a ese clásico bueno pues de momento nos confesó Cardenal que no había ningún peligro en estar en el Santiago Bernabéu el próximo sábado vamos a escucharle si hay alguien que se va a encontrar más tranquilo viéndolo en casa pues lo mejor puede estar en casa la pregunta objetiva la respuesta objetiva es puede la gente ir tan tranquila como podría haber ido la semana pasada al fútbol las medidas de este bueno pues vamos a hablar precisamente de ese clásico al que parece ya prácticamente seguro que estará Leo Messi esta mañana ha entrenado en Barcelona lo estamos viendo no solamente ha corrido con sus compañeros prácticamente al mismo ritmo sino que también ha tocado balón con esa pierna izquierda en la que tiene la rodilla el ligamento un problema el ligamento lateral externo lo tenía roto parcialmente bueno pues ahí le vemos golpear balón controlar sin problemas todo apunta a que estará en el Santiago Bernabéu y que la única duda será si Luis Enrique al que estamos también viendo justo en pantalla contará con el de inicio o le reservará después de estar tanto tiempo de baja y le hará entrada más adelante a lo largo del partido en ese partido el que también podría perdérselo así amanecía la prensa madrileña afirmándolo es Karim Benzema ha marcado muchos goles al Barcelona en temporadas anteriores quizás por eso en Barcelona temen que participe bueno pues al público madridista le podemos tranquilizar es verdad que tiene unas molestias así lo publicaba la prensa madrileña ya decíamos pero para el sábado estará disponible le estamos viendo en Valdeebas que ha estado muy cariñoso y con los aficionados y por cierto iba conduciendo su coche por lo cual se demuestra que no era verdad que conducía hasta ahora sin carnet de conducir y nos vamos con una noticia bastante más agradable después de tanto susto Rafa Nadal mostró ayer su mejor nivel ante Babrinca en esta fase de grupos del troceo de maestros que se está disputando en Londres y ahora esperará a rival esperamos que siga con este buen nivel y volvamos a verle pronto en lo más alto de la lista TP Juanma el pánico es apoderoso de Europa también en los deportes sí por desgracia sí punto pelota repasamos alineación sí efectivamente esta noche como siempre tenemos una alineación de gala Ulises Sánchez Flor Kiko Matamoros Pedro Pablo Josevi Pedro Riesco y también tenemos a Rafa pues nada no habrá que perdérselo tampoco hay que perderse punto pelota punto es donde pueden seguir informados de todas las novedades de todas las últimas horas y exclusivas así como gaceta punto es para lo demás nos tienen a nosotros será mañana a las 8 de la tarde gracias muy buenas noches Música 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 Música